en la provincia de Entre Ríos, se tenía previsto el regreso de las clases con presenciabilidad de parte de los alumnos, de los docentes, y para conocer cómo ha resultado esto ya tenemos en comunicación telefónica a Hilda Blanco, que es directora departamental de escuelas de Villa Guay, para que nos comente su balance acerca de este primer día, de este regreso a las aulas. ¿Cómo le va Blanco? ¿Cómo está, directora? Buenas tardes, gracias por atendernos. Sí, buenas tardes, buenas tardes a la audiencia de la ciudad de Crespo, digo de la ciudad de Crespo porque seguramente tienen el alcance a toda la ciudad de Mocercio. También un abrazo muy grande para todos ustedes y gracias por este espacio. Bueno, sí, efectivamente, llegamos a gran parte de la provincia, así que por canal o por radio y también por las redes, directora. ¿Cómo ha sido? ¿Cuál es su apreciación al respecto? Bueno, nosotros, me voy a referir al departamento, teníamos pensado comenzar con 7 escuelas, 3 primarias rurales y 4 secundarias de sede, digamos, ¿no?, urbanas. Una es la escuela técnica de secundaria, la otra es la agrotécnica, esa está un poquito alejada de la ciudad, pero siempre dentro del casco urbano. Y una orientada también en ciudad. Y bueno, la otra que sí, nosotros ya estamos haciendo algunas cuestiones sanitarias, además que surgieron en el último momento, y es así que ya sabemos que comienza el jueves. Bueno, a partir también del tema de la lluvia del fin de semana, estas escuelas rurales pudieron comenzar hoy dos. Son, desde el caso, poblaciones estudiantil, primarias, por la zona, ¿no es cierto? Sí. Y bueno, nosotros ya hemos decidido comenzar así ya poco la presencialidad, y bueno, justamente hoy nos dedicamos más a salir a las escuelas secundarias, que con alumnos o con estudiantes hoy todavía no empezó ninguna. Sí, hoy se trabajó con el COES local, con autoridades de salud de la municipalidad también, bueno, con el arquitecto zonal para dar el ok, digamos, del edificio, de la parte sanitaria y de agua. Bueno, lo hicimos en las tres escuelas secundarias que estaban esperando para poder comenzar. Y algunas se incorporarán así muy regular en la semana, miércoles, jueves. Mañana tenía pensado una de orientado iniciar, y están viendo bien los grupos de estudiantes, cómo lo van ubicando, ¿no? Bueno, el titular del Consejo General de Educación dijo 400 alumnos en el día de hoy regresaron a las aulas. En el departamento de Villaguay, entonces, ¿en qué ciudades o en qué escuelas se regresó? Nosotros tenemos en el departamento de Villaguay, la mayoría de las escuelas se encuentran en la zona rural. Sí tenemos las escuelas urbanas, que son las más grandes, ¿no es cierto?, primarias y secundarias en zona urbana. Pero en rural tenemos muchísimas escuelas. Entonces, nosotros lo que fuimos haciendo, este trabajo es de marzo que venimos, ¿no es cierto?, porque nunca dejamos de ver esa posibilidad de presencialidad. Sí. Y, bueno, siempre se estuvo viendo el tema de los edificios, el tema de los sanitarios. Entonces, se ha hecho mucho trabajo y, bueno, consideramos por la población escolar comenzar también en zona rural hoy. Sí, pero se va a seguir incrementando, ¿no es cierto? Si todo sigue bien, como estamos en Villaguay, todavía no tenemos el virus comunitario. Si por nexos y demás no paró, nos vamos a decir que no paró el virus, sigue manifestándose. Pero, bueno, todavía no tenemos esta reciculación comunitaria. Está bien. Y, bueno, ¿y qué protocolos se han aplicado en estas escuelas? ¿Dónde ha comenzado hoy las clases? Bueno, nosotros tenemos el protocolo que emanó el Ministerio de Salud de la provincia. Y a nosotros nos bajó el Consejo General de Educación. Ya venimos trabajando hace unos días. El protocolo atiende todo, todos los aspectos, digamos, ¿no? Hasta cómo organizar los grupos de los chicos, cómo proceder en determinadas circunstancias. Bueno, es completo. A raíz de ese protocolo también el Consejo saca la resolución atendiendo esos puntos, ¿no es cierto? Y, bueno, acá a través de reuniones, demás, con las autoridades, también con los gremios, que han hecho reuniones. Bueno, por ahí nosotros tenemos acá un poco esa situación con los gremios. De dos gremios. En este momento han formado un frente gremial. Y, bueno, no están de acuerdo en que se comience ahora, que consideran que es poco tiempo, que, bueno, que no se han dado las condiciones y demás. Pero en eso yo quiero expresar mi agradecimiento a todas las instituciones que hemos trabajado en red, desde Salud, el COES en todo momento, y desde Salud Municipal, y como también las otras instituciones, ¿no es cierto?, que nos unimos para trabajar juntos. La situación en cuanto a la Dirección Departamental de Escuelas de Iguaguay, precisamente es desvelar porque los chicos puedan compartir, darles la oportunidad. Y si están dadas las condiciones, que es lo que nos pide el protocolo, darles la oportunidad a los chicos de poder encontrarse un tiempo, sobre todo también en las escuelas técnicas, ¿no es cierto?, que la modalidad taller no pueden hacer a distancia. Sí o sí es presencial. Claro. Esta práctica necesitan hacer los chicos. Hilda, ¿y cómo han hecho entonces hoy? O sea, ¿hubo entonces docentes que no adhirieron a esta postura del gremio? Sí, nosotros, bueno, eso se va a ir viendo también porque, a ver, nosotros estuvimos hoy en las escuelas de la Secretaría, primeramente visitamos la escuela técnica, para contarles que fue asistir al arquitecto zonal para ver esto de las condiciones, y hubo autoridades del consejo que acompañaron también, del consejo de educación de Paraná, también estuvo el COES, representantes del COES, porque no pueden salir todos, nosotros están atendiendo salud todo el tiempo, así que hubo dos doctoras del COES, y también una doctora de salud municipal. Entonces, fueron viendo, evaluando, más que nada sí había que dar algunas recomendaciones, ¿no? Se hace un acta de ingreso a las instituciones, y bueno, sí, las recomendaciones han dado, las escuelas prácticamente están preparadas para comenzar. El derecho del docente al paro, ¿no es cierto?, a la medida de fuerza, siempre estuvo, y eso va a seguir estando, seguramente las instituciones van a ir viendo quiénes son los docentes que van a ir incorporándose esta semana. Bueno. Nos queda jueves y viernes, sin paro diríamos, pero podría haber otra medida, y bueno, hay algunos docentes que ya están esperando para, porque ven esta posibilidad de estar frente a los chicos, y bueno, hay que ver cómo se va, es como el virus, ¿no es cierto?, que es tan obedizo, flexible, porque el virus todos los días nos va cambiando la situación. Así que bueno, a todo eso estar atento, y bueno, respetando el protocolo base, más los protocolos que van estableciendo cada institución, porque lo tienen que hacer, dado a su contexto, a su entorno, y bueno, cómo se va manifestando toda esta cuestión del virus, y bueno, seguir, por supuesto, cuidando a los chicos, pero no dejando de atender esta oportunidad de poder volver a las aulas, hay todo un trabajo, agrupamientos, eso también trabaja mucho la supervisora del nivel, agrupamientos que no pueden ser más de nueve por aula, las aulas también tienen que estar muy ventiladas, muy limpias, cada chico debe asistir con su... con su... barbijo. ...aparatito para... ...cuentas de alcohol, su barbijo, nosotros hemos hecho una compra comunitaria en la departamental de escuelas, bueno, los barbijos, en realidad, trabajamos con la doctora, con la directora del hospital, que nos fue suscribiendo cómo hacer los barbijos, nos dijo tela y doble, tela, no entre tela ni descartable, tela. Entonces nosotros trabajamos con el centro 24, que es un centro de adultos, la coordinadora, nos hicieron los barbijos, nosotros le dimos el material, nos hicieron los barbijos, ya están todos higienizados, todos desinfectados, les vamos entregando a... Es todo... Esto es una preparación de mucha gente involucrada, porque hay que ir haciéndolo hoy, a medida que vamos avanzando, ¿no es cierto? Claro. Así que ya están en departamental las... Ustedes van a estar sujetos entonces a supervisar cómo va la tabla de contagios, digamos, ¿no? Sí. Y en base a eso, eso va a incidir de manera directa si se continúan con las clases o no, por lo que quedaría ya... Todo el tiempo, sujeto a lo que nos va diciendo el Comité de Emergencias Sanitarias. Bien, bien, bien. Y eso trabajamos también con la señora Intendente, muy cerca, ella siempre está publicando dos veces por día y nos está enviando. Ajá. Y bueno, eso lo vamos a ir... Y además que el COEG enseguida nos va a ir marcando, porque aquí estamos trabajando. Claro, claro. Y son las autoridades de salud. Bueno, bueno, bueno. Muchas expectativas ha habido por parte de las autoridades, también por parte de los papás, ¿no? Sí. Que después de tanto tiempo... Pero no me queda claro, Hilda, si a las aulas volvió la totalidad de los alumnos o por grupo. En el departamento, nosotros hoy todavía en la totalidad de los... Ah, vos me decís, de todos los estudiantes por grupo. Claro, sí. Solamente son los sextos grados de la primaria y los séptimos años de la secundaria en las escuelas técnicas y agroceñas. Ajá. Los demás tienen el ciclo orientado y tienen el sexto año en la secundaria. Bueno. Y por ahora nosotros acá solamente estamos con las técnicas, dos de los orientados y mil primarias. Bueno. Es que no es que se fueron todos juntos a la escuela, los chicos. Vamos a ver... Vamos a ver qué es lo que se puede lograr o recuperar, ¿no? Por lo que queda de este ciclo lectivo, ¿no? Bueno, el trabajo a distancia se ha estado haciendo y muy profundamente. Lo que nosotros también estamos midiendo seguido es el tema de la conectividad de los chicos. No sé si solamente conectividad o por ahí es agobio, por ahí es mucho tiempo nosotros de estar en casa y estar haciendo sus tareas. Entonces, nosotros lo que notamos es que después de julio hubo una baja, sobre todo en el nivel secundario. Entonces, no recibir tanta cantidad como se venía recibiendo de las respuestas de las actividades de los chicos, eso también fue una de las de las condiciones que se ha tomado en cuenta. después tenemos las escuelas técnicas que necesitan la presencialidad en las prácticas de los talleres. Entonces, eso también es otro aspecto. Bueno, después los recursos por ahí en las familias también, un celular por ahí para distintos niveles de enseñanza en la familia, de los chicos, hubieron, y esto se vino haciendo estadísticas, se vino sacando estadísticas, se vino, en el departamento nosotros tenemos un bajo porcentaje para, así decirlo, 18% de esto que se está hablando, ¿no? Pero la mayoría se da a la secundaria. Bueno, directora, le agradecemos su gentileza por atender a Canal 6 allí en Villaguay. Ella es directora departamental de escuelas de Villaguay contándonos cómo ha sido el regreso a las clases presenciales en la jornada de hoy. Gracias, Hilda. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la amabilidad.